...a las organizaciones políticas para que la etapa de instrucción de candidaturas nuevamente sea reforzada por la Delegación Policial Electoral con el apoyo y la asistencia que se le ha venido dando desde que el Pleno del Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones y organizó también el calendario electoral. Todas las etapas han sido asistidas de manera técnica, convendidas y también en cada una de las etapas se ha brindado el apoyo respectivo a las organizaciones políticas. Por lo tanto, esta instrucción no está fuera de ser cáncer. Por esa razón, el día de hoy, el señor director y las áreas respectivas, como son de organizaciones políticas y de informática, van a explicar un apoyo más que se les va a dar a las organizaciones políticas que, reiteramos, se les ha venido dando en el transcurso de esta etapa que empezó el 22 de agosto. Sin embargo, vamos a reforzar mucho más. Y de ello va a hablar el señor, el doctor Jorge Benítez Sánchez, director provincial de la Delegación Electoral de Esmeraldas. Bienvenidos, doctor. Les doy la cordial bienvenida a esta cita a los medios de comunicación de la provincia de Esmeraldas. Muy honrado en que ustedes nos acompañen y sean contributivos en esta acción de participación política y democrática en la provincia de Esmeraldas. Quiero hacer un llamado a las organizaciones políticas y alianzas que se han inscrito, que se han registrado para este proceso electoral que corresponde a elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social año 2023. En la provincia de Esmeraldas se han activado 17 alianzas y en total son 29 sujetos políticos los que participan en este proceso electoral. Para esta acción ya estamos a día 14 del mes de septiembre y quiero recordarles a las organizaciones políticas, a los dirigentes políticos, a los candidatos, a los precandidatos que han sido, que participaron ya hace pocos días en las elecciones primarias de cada una de sus alianzas y organizaciones políticas, que el tiempo corre, el tiempo se termina. Si bien es cierto la provincia de Esmeraldas ha tenido una buena respuesta a nivel nacional, no es la suficiente y es por eso que el Consejo Nacional Electoral, a través de sus principales autoridades y en representación de ellas, de la ingeniera Diana Tamahín, del ingeniero Enrique Pita, de sus consejeros, hacemos el cordial llamado a que se acerquen aquí a las oficinas del Consejo Nacional Electoral, que vengan a la delegación provincial electoral de Esmeraldas, a que realicen aquí, que traigan su documentación para que puedan inscribir las candidaturas. Hasta el momento en la provincia de Esmeraldas se han inscrito 83, hemos recibido 83 inscripciones, pero son 83 de 480 inscripciones que nosotros tenemos que recibir. Por lo tanto, hasta el día martes 20 de septiembre, 18 horas, se cierra el sistema de inscripción de candidaturas. En esta ocasión no es como las anteriores. Aquí no vienen personalmente a tratar de, a última hora, no se puede realizar esta acción, a tratar de última hora de estar en la fila para inscribir a sus candidatos. Pues la inscripción es en línea, la inscripción es a través de los sistemas informáticos. El sistema informático de inscripción de candidaturas se va a cerrar el próximo martes 20 de septiembre a las 18 horas. Y esta es una acción que no está, no puede ser controlada desde la discrecionalidad de los funcionarios electorales. No se trata de que se pueda extender un poquito más, un tiempito más o ábrame el sistema. No, el sistema ya está diseñado, está dispuesto y encriptado para que se cierre el sistema de inscripción de candidaturas el próximo martes 20 a las 18 horas. Si bien es cierto, lo repito, tenemos 83 inscripciones, hemos recibido 83 inscripciones, mucho más que lo que han recibido en otras provincias de esta misma población electoral. Pero no es lo suficiente. De aquí hasta el 20 de septiembre tendríamos que recibir alrededor de 400 inscripciones más, lo cual el tiempo corre y está siendo prioritario. Es por eso que hago un llamado a las organizaciones políticas para que vengan con su documentación aquí al Consejo Nacional Electoral e informarles a los medios de comunicación que hemos instalado. Seis mesas de asistencia técnica. Con las seis mesas de asistencia técnica están seis computadoras y seis funcionarios, seis servidores electorales que son técnicos informáticos para darles asistencia técnica, para ayudarles a que suban, a que traigan su documentación. Vienen en línea la inscripción, el formulario de inscripción de candidaturas, puedan escanear. Aquí tenemos al servicio de ustedes una impresora multifuncional con escáner y aquí está el equipo técnico para que se realice este proceso de inscripción de candidaturas. Está aquí junto a mí. Tengo a quien está como responsable de sistemas o de TICS aquí en la delegación provincial electoral y también me acompaña la funcionaria que está a cargo de participación política o de organizaciones políticas. Todas las organizaciones políticas y las alianzas les hago la cordial bienvenida. A que vengan, vengan acá y aquí les vamos a ayudar. Aquí les vamos a facilitar toda la información y les vamos a guiar para que puedan inscribir sus candidaturas de inmediato. Los días quedan pocos. Después no podemos, no quiero, he venido a dar facilidades. Queremos que todas las organizaciones políticas y alianzas que se han inscrito, que se han registrado aquí en Esmeraldas, todas tengan la oportunidad de inscribir las candidaturas a tiempo y que reciban todo el soporte técnico para que no cometan errores. Esa es la petición, el llamado que yo hago a las alianzas y a las organizaciones políticas de la provincia de Esmeraldas.